Bueno chicos, comenzamos. Empiezo presentándome. Mi nombre es Javier. Actualmente estoy en Colombia. En realidad vivo prácticamente en dos países, en Chile y en Colombia. En Chile tengo mi agencia de marketing digital. En realidad en este momento no puedo salir de Colombia por obvias razones. En Chile tengo mi agencia de marketing digital. Que se dedica única y exclusivamente a crear campañas de publicidad digital y en voz de ventas. No hacemos ni creación de contenido, ni diseño. Únicamente lo que hacemos son campañas publicitarias. Es algo que hago a diario prácticamente desde hace varios años, más de cuatro años. Bien, les comentaba que esto es básicamente mi especialización. He trabajado con negocios de diferente índole. Desde empresas nacionales hasta marcas que tienen influencia en varios países. Marcas personales, marcas de negocio. Desde clínicas estéticas que hacen operación de senos. Hasta personas que venden carros. Hasta personas que venden cursos digitales. Entonces, bueno, gracias a esto tengo como que una visión un poquito global de qué es lo que puede funcionar para algunos nichos y para algunos no. Entonces, bueno, esa era mi presentación. Quiero decirles que, bueno, por democracia ganó la clase práctica. Pero la vamos a hacer un poquito rápido porque, obviamente, el tiempo es limitado, ¿no? También les voy a decir que pueden hacer alguna pregunta durante la clase. Bueno, no sé si, Emma, normalmente te ponen las preguntas al final o ellos la pueden hacer durante la clase. Como te sientas más cómodo. Vale, bueno, vamos a dejar la mayor cantidad de preguntas para el final. Pero si no se pueden aguantar, háganla durante la clase y yo hago una pequeña pausa para contestarlo. Quizás no puedan contestar todas, pero ahí vemos. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Y mientras comparto pantalla, les comento que, bueno, ya todos a estas alturas sabemos qué es la publicidad digital de Facebook. Pero hay realidades que a mí me gusta confrontar a las personas de una vez. Y es para que entiendan la necesidad y por qué es cada vez más necesario invertir en publicidad. Y es básicamente porque todos hemos visto cómo el alcance orgánico, es decir, cuando tú publicas algo sin invertir en pauta digital, sin invertir nada en digital, eso va disminuyendo cada vez más. Y esto sucede por una razón muy simple. Porque el señor Mark Zuckerberg, que es el dueño de estas dos redes sociales principales, básicamente lo que está es recortando el alcance porque su modelo de negocio es que nosotros paguemos para ser más vistos. Porque obviamente mayor visibilidad, mayor cantidad de ventas. Aunque eso tiene sus matices que lo vamos a ver a continuación. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. A ver, ellos crearon la enfermedad que es que cada vez nos ven menos personas. De hecho, Instagram, no tengo las cifras en este momento, ayer las anoté en un libro que estoy escribiendo, pero ha reducido el alcance a un nivel drástico, así como Facebook. En Facebook, ahorita, si tú no tienes una comunidad de personas, te ven casi nadie. Básicamente, tu mamá te va a ver en Facebook. Entonces, chicos, bueno, acá ya compartiendo pantalla. Bien, vamos a comenzar por el inicio, ¿ok? Bien, para hacer publicidad digital, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra fanpage. Tenemos que tener una página de empresa. Y luego, en nuestra fanpage, nosotros nos vamos a ir a esta flechita que aparece aquí arriba a la izquierda. Voy a hacer un poquito de sonar acá. Y luego nos vamos a ir a donde dice administrar anuncios, ¿ok? A muchas personas quizás no les aparezca administrar anuncios, pero les va a aparecer algo como crear anuncios, etc. El punto es que tienen que llegar a esto, que es acá. Bueno, acá hago un paréntesis. Cuando ustedes hagan clic ahí, pueden llegar a esta ventana o el sistema lo puede enviar directamente aquí, que es donde sucede la magia. Esto antes se llamaba Power Editor y es donde se construyen todas las campañas publicitarias. Bien, chicos, como les mencioné, lo primero es tener una fanpage, una cuenta de empresa. Y luego hacemos este proceso que les acabo de mencionar. Hacen clic acá y luego le dan clic a administrar anuncios. En caso de que les abra esta pantalla, ustedes van a ir acá y van a hacer clic. Y al hacer clic allí les va a aparecer esto. Bien, una vez estando acá, lo primero a explicarles es que aquí funciona todo. Aquí se crea la publicidad. Hay un botoncito que ustedes seguro lo han visto que se llama el botoncito de promocionar. Mi recomendación es que nunca lo utilicen porque es una manera bastante limitada de hacer publicidad. Y aquí, durante la clase, vamos a ir viendo por qué. Entonces, una vez que estamos acá, lo que debemos hacer para iniciar nuestra primera campaña es irnos a este botón verde que se llama crear. Hacemos clic. Bien, perfecto. Acá, en este caso, voy a utilizar una cuenta de prueba, así que van a haber muchos mensajitos de advertencia como estos. Bien, y acá comienza lo interesante. Voy a bajar esto. Acá comienza lo interesante. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más general y didáctico para que las personas que están viendo esto por primera vez entiendan. Lo que tenemos acá son los objetivos publicitarios de Facebook Ads. ¿Qué es un objetivo publicitario? Es cualquier cosa que nosotros querramos obtener, cualquier objetivo que querramos obtener de Facebook como plataforma publicitaria. Acá tenemos 11 objetivos publicitarios, los cuales están divididos en tres columnas. La columna de reconocimiento, la columna de consideración y la columna de conversión. Si ustedes dominan, si ustedes han escuchado anteriormente el término funnel o embudo de ventas, que estoy casi seguro que los que están aquí ya lo han escuchado, ustedes verán que hay una similitud entre lo que es un funnel, un embudo de ventas, y lo que están viendo en pantalla. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una columna de reconocimiento donde nosotros podemos utilizar estos dos tipos de campaña para decirles a la plataforma de Facebook que básicamente distribuya los anuncios de una manera que las personas puedan reconocer y descubrir nuestra marca. Recuerden que sí, yo sé que todos los objetivos de fondo de cualquier negocio es vender, en eso estamos claros, pero antes de vender, ustedes tienen que pasar por fases previas y son fases que son necesarias. Yo siempre pongo un ejemplo muy visual para esto, y es que si ustedes intentan vender con una campaña sin antes pasar por las fases previas, es el equivalente a que un chico conozca a una chica y de buenas a primera le diga ¿te quieres casar conmigo? ¿Verdad que las posibilidades de que ella diga que sí son muy pocas? Lo mismo sucede cuando tratamos de hacer ventas sin pasar por las diferentes fases que son necesarias. ¿Ok? Es muy poco probable que una persona te vaya a comprar nada más por ver un anuncio. Tienes que tener un poco más de estrategia que eso. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos nuestra primera columna que es reconocimiento, donde tenemos las campañas de alcance y reconocimiento de marca. Luego tenemos la siguiente columna que es de consideración, donde ya tú puedes lograr que las personas realicen ciertas interacciones con tu negocio. ¿Cuáles son esas interacciones? Tráfico, interacción, instalaciones de una aplicación, que reproduzcan tus videos, incluso que te contacten a través de un formulario de clientes potenciales o te envíen algún mensaje. Ya es algo un poco más directo. Y finalmente tenemos las campañas de conversiones. Que las campañas de conversiones, lo que buscan, para los que no lo saben, una conversión es toda acción que nosotros podamos lograr, que una persona realice con nuestro negocio y que podamos registrar. Es decir, cualquier evento que nosotros podamos registrar. Bien. Dicho eso, estos son nuestros, si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, pueden ir haciéndola. Estos son nuestros 11 objetivos publicitarios dentro de la plataforma de Facebook. Tenemos reconocimiento, consideración y conversión. Bueno, para este caso, para este caso práctico, vamos a hacer una de las campañas que yo considero de las más comunes, porque aplica para todo tipo de negocio. Ok, le voy a responder a Diana rápidamente. No entendí la conversión. Bien. No vi el primer paso, no sé dónde tengo que entrar. Ok. Súper rápido. Fan page. Flechita hacia abajo. Administrar anuncios. Y ahí vas a llegar acá. Ok. Bueno, tienes que darle luego al botón de crear. Bien. Vamos a responderle a Diana. No entendí lo que es la conversión. Ok. Una conversión es un término de marketing digital que significa lo siguiente. Significa el registro de cualquier evento que las personas puedan hacer. ¿Qué es un evento? Para ponerte algo más simple. El evento más querido es una compra. Cuando una persona realiza una compra, ya eso se le llama una conversión. Míralo de esta manera. Una persona se convirtió en un cliente. Ok. Así lo puedes ver. Estas son campañas. Estas que ves acá. Son campañas orientadas a lograr conversiones. Bien. Pero la cosa no es tan fácil. Recuerden lo que les mencioné. Que para lograr conversiones, llámese ventas específicamente, nosotros tenemos que pasar por diferentes fases. Porque piensen ustedes como consumidores. Alguna vez ustedes han visto algún anuncio y nada más por ver ese anuncio ustedes van corriendo y le dan a comprar ese producto. Eso casi nunca pasa. Y si lo intentan de esa manera, lo más seguro es que vayan a perder dinero. Pero entonces acá vamos a hablar un poquito de esto de las fases. ¿A qué hace referencia la consideración? Supongo que se refiere a lo de la conversión. Que ya lo hablamos. Bien. Para este efecto práctico, vamos a hacer una campaña de tráfico. ¿Por qué es una campaña de tráfico? Ah, bueno. Lo que hice fue hacer clic acá y me despliega esto. ¿Por qué vamos a hacer una campaña de tráfico? Porque es una de las campañas más comunes que existen. ¿Qué es una campaña de tráfico? Pues básicamente llevar tráfico de personas a varios sitios que nosotros queramos. El más común, por supuesto, es una página web. Recuerden que las redes sociales funcionan como una vitrina. Pero la página web es donde ustedes van a concretar los negocios la mayoría de las veces. ¿Ok? Sí, hay negocios que venden directamente en redes sociales. Pero según mi experiencia, yo les recomiendo a todas las personas que están acá que tengan una página web. No solo por lo que acabo de mencionar, sino porque una página web te permite crear muchas estrategias de marketing que serían imposibles solo con las redes sociales de un negocio. Hay personas que creen que únicamente con una red social se puede comenzar a vender. Y sí se puede, pero le estás apostando al 10% de los casos. Yo te sugiero que le apuestes a las tendencias generales. Y yo te recomiendo una página web. Entonces, por eso es que vamos a hacer una campaña de tráfico. Porque casi todos los negocios necesitan una página web. Y siempre vamos a querer llevar personas a nuestra página web donde vendemos nuestros productos y servicios. Yo lo he usado para ambos. Esta estrategia la he usado tanto para productos como para servicios. Entonces, bien, una vez que nosotros hacemos clic acá, nos va a pedir el nombre de la campaña. Acá vamos a colocarle campaña de prueba. Y vamos a proceder a hacer nuestra campaña. Acá tenemos dos opciones que son muy importantes. La primera es crear una prueba A-B. Ok, acá me voy a detener porque es muy importante lo que yo les voy a mencionar. Cada vez que yo tomo un cliente nuevo o un proyecto nuevo, yo hago énfasis en algo. Yo hago énfasis en algo. No hay una campaña que no pase por una fase de pruebas. ¿Por qué todas las campañas deben pasar por una fase de pruebas? Porque, ¿qué es lo que hace una campaña rentable? Y esto deberían anotarlo. Es optimizarla al punto en el que cada anuncio que ustedes estén mostrando, lo esté viendo la persona más cercana a lo que es tu cliente ideal. ¿Y cómo se logra esto? Pues, que tenga el rango de edades adecuado, que tenga el dispositivo. A ese nivel llegamos. A ver si es iPhone o es Android. Que esté en las ciudades adecuadas. Que tenga el sexo adecuado. Incluso, saber dónde funciona mejor. Si en las historias, si en el muro, etc. Ese nivel de optimización es lo que te va a permitir a ti crear una campaña rentable. Y tú nunca vas a saber qué es lo que funciona en cada uno de estos parámetros si tú no haces pruebas. Entonces, por eso es que yo me detengo acá. En esta campaña no vamos a hacer una prueba porque nos extenderíamos muchísimo. Pero voy a desplegar acá para mostrarles las diferentes cosas que ustedes pueden probar. Una de las cosas que pueden probar es contenido. ¿Qué es contenido? Básicamente la parte visual del anuncio. Una de las cosas que yo les recomiendo, hablando de contenido, es que prueben diferentes imágenes. Recuerden que las personas compran por emoción, no por razón. Y la mejor manera de tú tocar una emoción es a través de una imagen o un video que conecte con las personas. Bien, una de las cosas que hace mi agencia es definir algo que se llama insights, que son características de tu cliente ideal que no suelen estar a la vista. Por ejemplo, tú puedes decir que tu cliente ideal son mujeres de 30 a 40 años, pero hay cositas que no están a la vista, como por ejemplo, que son muy propensas a cuidar su cuerpo. Cositas así. ¿Por qué? Porque en base a esos insights, uno crea anuncios que puedan conectar de la mejor manera emocionalmente con la persona que está viendo tus anuncios. Entonces, una de las cosas, de las primeras cosas que puedes probar es el contenido. Bien, lo otro es optimización de entrega, que no lo voy a mencionar acá porque ya es algo extremadamente técnico. Incluso yo mismo, muy pocas veces hago campañas de optimización de entrega públicos, si es la prueba más importante que yo te recomiendo. Más adelante vamos a hablar. ¿Feo tiene todos esos perfiles de las audiencias? Sí. Esto suena gracioso, pero Feo sabe qué raza de perro te gusta más a ti. ¿Ok? Yo siempre en las conferencias digo que Feo sabe más de ustedes que su pareja. Y eso es algo que cuando entras en este mundo te das cuenta de eso. De hecho, hay una parte que yo le llamo el chismoso de Facebook, donde Feo te dice todo de las personas. Es decir, te dice cuál es tu cargo, te dice cuál es tu restaurante favorito, a qué influencer sigues. Y en base a eso, uno puede elaborar una segmentación adecuada. Bien. Ok. La prueba de la que les estaba hablando. Ok. Javier, ¿puedes explicar estas variables una vez más, por favor? Vale, las voy a resumir. Contenido. Tú puedes hacer una prueba de imágenes, videos, texto. Es decir, la parte visual, lo que las personas van a ver. Optimización de entrega. Prefiero explicártela más adelante. Ok. ¿Qué es lo que hace la optimización de entrega? La plataforma, con el algoritmo de inteligencia artificial que ellos tienen, en el cual han invertido billones de dólares, ella sabe cuándo buscar más clics, cuándo buscar más visitas a la página del destino. Pero, honestamente, eso es algo que ya lo considero muy avanzado para este tutorial, porque hay personas que están viendo esto por primera vez. Pero, algo que sí va para todo el mundo, es la siguiente. Públicos. Que para mí es la prueba más importante. ¿Por qué públicos? Porque puede que tú tengas una idea general en base a una segmentación bien realizada. Por cierto, al finalizar este entrenamiento, les voy a dar algunos regalos. Por ejemplo, una de mis plantillas de segmentación, así que quédense al final, que ahí les voy a colocar los links. Son pequeñas herramientas que les van a ayudar mucho en esto. Digamos que tú logras segmentar muy bien y tú dices, bien, ya yo he descubierto que los clientes potenciales para mi tienda online, vamos a poner el ejemplo de una tienda online, son personas, mujeres, de 20 a 45 años. Ah, pero hay ciertas cositas dentro de este rango que es tan amplio, porque vamos a estar claros, pueden haber muchísimos perfiles dentro de las mujeres de 20 a 45 años. Pueden estar las deportistas, pueden estar las intelectuales, pueden estar los abogados, pueden estar las que se inclinan por ciencias de la salud. Hay muchos perfiles. Entonces, dentro de una prueba de públicos, tú puedes poner a competir y literalmente lo que se hace es poner a competir varias audiencias para que la misma plataforma te diga, esta es la ganadora, véndele a esta audiencia. Si lo ven, esto es algo muy útil, por lo que les mencioné, la principal premisa de una campaña rentable, y es que cada anuncio que tú muestres lo vea una persona interesada. y si nos vamos mucho más allá, no solo interesada, sino que tenga el poder adquisitivo para comprarlo, y tú puedes hacer incluso que lo vea en el tiempo correcto que la persona necesita ver ese anuncio. Estas son cositas que uno aprende después de hacer cientos y cientos de campañas, pero que para mí hoy en día son la ley. Yo cada campaña que hago, la hago en base a estas premisas. Bien, y por último, tienen la prueba de ubicación. ¿Qué es la prueba de ubicación? Ustedes saben que existen las historias, los stories, saben que existe el muro. También, ustedes pueden hacer que aparezca publicidad hasta en el Messenger. Cuando ustedes están hablando con una persona en Facebook, en Messenger, ahí puede aparecer publicidad. Incluso, ustedes con Facebook pueden hacer que aparezca publicidad en artículos y digamos que ustedes están viendo su Facebook normalmente, su Instagram y ustedes abren una página web. Esa página web los lleva a un artículo. En medio de ese artículo ustedes pueden incrustar un anuncio y hay diferentes ubicaciones que ustedes puedan hacer la prueba para ver dónde funciona mejor. Yo les voy a ahorrar mucho dinero acá y les voy a decir dónde funciona mejor. Bien, es un poco más amplio de lo que parece porque funciona mejor dependiendo de las fases del embudo en donde se encuentra tu cliente. Por ejemplo, para una persona que ya está a punto de comprar, funciona mejor en el muro, ¿ok? Es decir, en la parte central donde están todas las fotos, ahí funciona mejor. Pero, eso tiene una desventaja que es que esa es la ubicación más cara de todas. Ahora, las historias funcionan muy bien para hacer que las personas descubran tu negocio. Entonces, ya por ahí les estoy agarrando dinero que van a gastar en esas pruebas. ¿A qué me refiero con que descubran? Lo que mencioné en una fase inicial. Nunca intenten vender a alguien que no sabe de ustedes, ¿ok? Porque es como pedirle matrimonio a una persona que estás conociendo hace cinco minutos. Es básicamente lo mismo. Primero, que las personas los vean. Si, de hecho, si su modelo de negocio les permite regalarles algo a las personas, en mis campañas de descubrimiento, por ejemplo, de mis cursos, yo suelo regalar que si, alguna guía, suelo regalar, no sé, algún descuento, algún bono, algún material gratis. ¿Por qué? Porque eso hace que las personas no solo me vean, sino que vayan a mi negocio y ya ahí yo con otras técnicas las capturo para luego venderlas. Bien, vamos a continuar porque llevamos el 5% y ya nos hemos llevado el 25% del tiempo, así que vamos a acelerar la marcha acá un poco. Voy a quitar esto. Y acá, yo quiero que ahora todos vean la parte izquierda. la parte izquierda de la pantalla donde tenemos campañas, tenemos conjuntos de anuncios y tenemos anuncios. Ok, esta es la estructura que tiene una campaña dentro de la plataforma de Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué hago un énfasis en esto? Porque muchas personas confunden lo que es un anuncio con una campaña. ¿Ok? Una campaña es una estrategia que puede involucrar cientos de anuncios o puede involucrar cientos de públicos o puede involucrar diferentes estrategias, etc. Los anuncios son únicamente la parte visual, el resultado final, pero detrás de cada uno de esos anuncios hay algo mucho más avanzado que lo que sería una promoción. ¿Ok? Esto lo mencioné en un inicio también. Hay un botoncito que se llama botoncito de promocionar. No hagan clic en esos botoncitos, por lo menos es mi recomendación. Habrán algunas personas que difieran, pero ese botoncito los limita muchísimo a ustedes a la hora de crear una estrategia publicitaria que funcione. Ahora, si ustedes lo que quieren es que muchas personas los vean sin algún objetivo en específico o sin una estrategia, bien, pero no es mi recomendación. Bien, como esto es una campaña de tráfico, lo primero que vamos a hacer es seleccionar acá sitio web. Vamos a llevar a las personas al sitio web. Cabe destacar que los podemos llevar al messenger, los podemos llevar a whatsapp, pero en este caso vamos a llevarlos a un sitio web. Es el caso más común. Ok, esto me aparece porque dejé activo el check de pruebas, que no lo vamos a hacer porque no va a dar el tiempo. Vamos a desactivar esto. Bien, y esto también lo vamos a desactivar. Ahorita les explico por qué. Perfecto. Esto, por ahora no lo toquen. Los anuncios dinámicos son anuncios que van dirigidos más que todo a comercios electrónicos. Cualquier cosa, en mi canal de YouTube hay un video específico de anuncios dinámicos, si quieren saber más de lo que es eso. Acá, tampoco lo vamos a ver por ahora, pero acá básicamente puedes crear lo que es un cupón de oferta. Bien, por ejemplo, no sé, obten este servicio con un 50% de descuento introduciendo este cupón en la página. Eso lo pueden crear acá. Bien, pero vamos a pasar a lo que yo considero lo más importante de toda campaña de marketing digital y es la segmentación. Antes de entrar a la segmentación es necesario que les mencione que es imposible que en este tutorial veamos todo lo que es una segmentación porque yo me puedo echar más de un día, de hecho, varios días haciendo una segmentación porque pruebo muchas cosas distintas, por lo que les mencionaba de los insights, es decir, me gusta investigar bien el mercado, el perfil de la persona a la que voy, etcétera. Pero a rasgos generales, aquí vamos a ver cómo se hace una segmentación. Yo creo que esto es una de las cosas más valiosas que podemos sacar de acá, de este tutorial. Bien, comencemos por públicos personalizados. Esta opción es opcional, valga la redundancia, en una primera fase de un embudo. Bien, vamos a detenernos un momento y vamos a ponerlos en contexto. Para los que no saben qué es un embudo de ventas, un embudo de ventas es el, ya, Emma, se me cayó la conexión, ok. Un embudo de ventas es básicamente el viaje que hace una persona desde que no conoce tu marca hasta que se transforma en un cliente. Existen muchísimos tipos de embudos, pero a rasgos generales yo te los puedo dividir en tres fases. Una fase de descubrimiento donde la persona se entera que tu marca existe. Por ejemplo, para un cliente en Chile, hoy estábamos haciendo una campaña de túneles de sanitización para el coronavirus, que son túneles de sanitización. Es básicamente como un túnel de plástico por donde pasan y te rocían unos rociadores con químicos que en teoría te van a sanitizar y te van a eliminar el coronavirus, rastros de coronavirus en el cuerpo. ¿Qué sucede con eso? Que nosotros tenemos que hacer que las personas se enteren de que eso existe. De hecho, yo no sabía que existían hasta hoy. Entonces, para eso, lo primero que hacemos es una campaña de descubrimiento para mostrarle a muchas personas segmentadas al menor costo posible que el negocio que tenemos. ¿Ok? Entonces, les hablaba de públicos personalizados donde esto es opcional porque acá básicamente vamos a trabajar con intereses. Vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo acá a ver uno que se adapte a muchas personas. Yo creo que la venta de ropa yo creo que es un ejemplo bastante general. A ver, sí, sí, vamos a poner una venta de calzado. Bien, cuando nosotros hacemos una campaña de descubrimiento nosotros vamos a lo primero que vamos a hacer después y hago énfasis en esto. Ustedes ni siquiera deberían estar acá sin antes ustedes en papel y lápiz o en otro formato ustedes haber definido bien y para eso como les dije al final tenemos una les voy a dar una plantilla que les va a ayudar a definir lo que es su cliente ideal. Pero antes de llegar acá ustedes deben por lo menos saber cuál es el estilo de vida de la persona a la cual ustedes quieren llegar. Son este tipo de cositas las que hacen la diferencia entre mostrar el anuncio correcto o no. Pero bueno, volvamos a lo que es nuestra campaña de calzado. Nosotros acá podemos sencillamente colocar digamos que van a ser zapatillas deportivas. Bien, yo lo primero así improvisando recuerden que esto es algo que involucra mucho más tiempo de lo que vamos a hacer acá. Yo voy a colocar Nike. ¿Por qué yo voy a colocar Nike? Porque Nike básicamente es la marca de calzado deportivo más conocida del mundo y quien obviamente está interesado en Nike es porque está interesado en calzados deportivos. Bien, lo otro voy a hacer mucho más obvio y voy a colocar calzado vamos a ver qué me parece acá acá lo tenemos calzado deportivo. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo acá? Ok, vámonos ok, ya colocamos estos intereses vámonos con lo que es nuestro nuestra segmentación demográfica. Ok, acá tenemos la opción de incluir varios países a los cuales nosotros queremos llegarle en una queremos enviar anuncios, queremos vender. Hay modelos de negocio que se pueden vender en varios países, sino literalmente pueden vender en ciudades distintas. Por ejemplo, digamos que vamos a vender únicamente en Estados Unidos vamos a colocar Florida vamos a colocar Pennsylvania y vamos a colocar otro estado California ustedes pueden hacer esto a ver California ok, ustedes pueden hacer esto incluso mucho más preciso porque lo pueden llevar a ciudades o incluso lo pueden llevar a zonas específicas de la ciudad. ¿Se recuerdan el ejemplo que les di de los túneles de sanitización para el coronavirus? Eso lo estamos vendiendo en una zona específica de Santiago de Chile llamada Las Condes es una zona donde se conglomera las mayores empresas importantes y donde el poder adquisitivo para el producto que estamos vendiendo que requiere un poder adquisitivo alto es mayor entonces no solo se pueden limitar a países se pueden limitar también a ciudades o incluso a partes de las ciudades así de preciso ustedes pueden vender esto ok por ejemplo digamos que ustedes venden servicios de limpieza para piscinas pues diríjanse a la zona de su ciudad donde ustedes saben que las personas tienen muchas piscinas bien ok quiero vender en New York y New Jersey lo puedes vender lo puedes hacer sin ningún problema incluso como te dije puede ser incluso más preciso recuerden que dependiendo de su producto puede que sirva para algunas zonas más que para otras zonas incluso dentro de la misma ciudad ok acá les voy a dar un hack uno de esos secreticos hasta cuántos lugares máximo se puede elegir honestamente nunca he puesto tantos lugares que no me deje más de hecho literalmente hay una opción que dice todo el mundo así que te puedo contestar casi con seguridad que no hay límite ok bien acá les va un pequeño hack la mayoría de las personas cuando van a hacer una campaña lo que hacen es esto que ustedes están viendo en pantalla que dicen pues yo quiero enviar mis anuncios a California a Florida a Pensilvania a Texas este vamos a poner uno para que otro más para que se vea más abultado Texas ok a cuatro estados nada más Texas tiene creo que son 30 millones de personas ok ¿qué pasa si ustedes hacen esto? lo primero que les voy a decir es que es un error ¿por qué es un error? cuando ustedes meten tantos países o tantas ciudades o tantos sitios distintos tan diferentes los unos los otros dentro de un mismo conjunto de anuncios ya les voy a explicar esto mejor ustedes básicamente le están diciendo la plataforma yo seleccioné estos cinco estados y yo quiero que tú decidas en dónde distribuir más mis anuncios entonces la plataforma lo que va lo que va a hacer es lo siguiente el algoritmo lo que va a hacer es lo siguiente va a decir perfecto yo voy a tomar el presupuesto que tú me des cinco dólares al día porque eso es algo muy flexible lo vamos a ver dentro de un ratito este y yo voy a decidir en dónde yo considero que yo voy a que yo voy a disponer más de tus anuncios entonces lo que puede pasar es lo siguiente que el 90% de los anuncios se distribuyan en Pensilvania y el otro 10% se distribuye en los otros tres estados y ¿qué es lo que sucede cuando pasa esto? que básicamente ustedes no van a saber en dónde van a vender más porque fue la misma plataforma la que decidió en base a parámetros como que les voy a poner un ejemplo hay veces que la plataforma decide distribuir más anuncios en una localización específica porque allí se obtienen más clics pero ¿qué quieren ustedes? ¿clics o quieren ventas? entonces ¿qué pasa si el 97% del presupuesto se fue a California que ha pasado incluso yo he tenido yo he visto campañas donde la plataforma ni siquiera muestra un solo anuncio en las demás ubicaciones en los demás países sino que lo mete todo en un solo país ¿pueden saber ustedes a ciencia cierta en dónde están vendiendo más? obviamente que no porque la distribución del presupuesto no la hicieron ustedes la hizo la plataforma entonces ¿qué es lo que hay que hacer? lo que ustedes tienen que hacer miren a la izquierda de la pantalla esto se llama ok ok esto se llama conjunto de anuncios esto que estoy señalando acá ustedes van a crear un conjunto de anuncios para cada país ok porque de esa manera ustedes pueden decir yo quiero invertir 3 dólares al día en California 3 dólares al día en Florida 3 dólares al día en Pensilvania y 3 dólares al día en Texas de esta manera yo sé que si yo vendo más en Pensilvania es porque allí están mis clientes potenciales y no porque allí fue donde se gastó todo mi presupuesto son cosas muy distintas obviamente si tú distribuyes 9 mil dólares en Pensilvania y le metes 20 dólares a Florida vas a vender más en Pensilvania pero ¿qué pasa? le pudiste haber metido los mismos 9 mil dólares a Florida y pudiste haber vendido el doble en Florida pero nunca lo supiste entonces mi consejo para acá es que hagan anótenlo un país por cada conjunto de anuncios eso es mi consejo bien Javier ¿en qué momento se hace la subasta o puja en las campañas en lo geográfico? Honestamente no entiendo la pregunta es decir si me la puedes articular de otra manera te lo agradecería mucho ¿en qué momento se hace la puja o la subasta en las campañas? pues respondiéndolo como formulaste la pregunta eso es algo automático tú lo único que puedes controlar son algunas cositas que se llaman controles de puja que lo vamos a ver ahorita pero no creo que sea eso lo que quieres decir es decir invierto en cada lugar cada día sí y la misma cantidad obviamente por una fase de pruebas recuerden lo que les mencioné en un inicio esto de lo que estamos hablando es básicamente una fase de pruebas porque una vez miren denle denle no sé cinco días con esta prueba invirtiendo en varios estados la misma cantidad de dinero en varios estados ya al quinto día ustedes van a saber dónde están vendiendo más o supongamos que no han vendido nada al quinto día pero por lo menos ustedes van a saber dónde están interesadas las personas al quinto día porque ya es suficiente tiempo para que ustedes vean en qué lugar las personas están visitando más tu página o te están contactando bien entonces todo se trata de pruebas vamos a leer la última pregunta en esta fase es decir invierto en cada lugar cada día sí es decir invierto en un grupo de lugares en un país por día no 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 se trata tanto de que por día sino que sea por separado ese es el punto al que quiero llegar bien chicos vamos a continuar bien ya les dije porque esto es un error ok ahora qué vamos a hacer nosotros vamos acá ah perfecto podemos ahora controlar los rangos de edades acá va a aplicar lo mismo que les mencioné para cada país ok una vez que ustedes sepan en qué país o en qué ciudad o en qué pueblo funciona mejor ustedes pueden decir bien yo sé que en Pensilvania vendo más ahora yo quiero ver a quién le vendo más en Pensilvania entonces crean una segunda campaña donde ustedes van a decir ok ahora yo quiero poner a competir las personas de 20 a 30 años contra las personas de 30 años a 40 años únicamente en Pensilvania y ahí van optimizando cada vez más entonces ya no sólo tienen un país correcto sino que tienen un grupo de edades correcto ya es mucho el dinero que están invirtiendo de manera correcta imagínense que ustedes no hicieran eso y ustedes deciden invertir en todos lados a todos los grupos de edades lo que va a pasar es lo que yo veo en la mayoría de los casos que la mayor parte del presupuesto de sus campañas se gastan en personas que no son compradores y después la gente dice ay esto no me funciona no te funciona porque no optimizaste tus campañas para llegar a quien tienes que llegar bien entonces lo mismo pueden hacer con hombres y con mujeres sin embargo acá en la mayoría de los casos es decir muy pocos productos aplican únicamente para hombres o para mujeres y los que aplican únicamente para hombres o para mujeres no es necesario que ustedes lo pongan a prueba porque obviamente una blusa de animal print es para una mujer no es necesario poner a prueba eso si lo podrán comprar algunos hombres pero van a gastar mucho dinero tratando de venderle eso a los hombres ok vamos a leer una pregunta acá aparte de pagar los anuncios debo pagarle a facebook por utilizar la plataforma no solamente tienes que pagar los anuncios y allá vamos bien chicos ya ustedes tienen en qué lugar van a vender acá tienen a quién le van a vender y ahora bueno este también pertenece a quién le van a vender acá les va otro hack ok este es súper importante que lo anoten hay productos que ustedes tienen que separar por por poder adquisitivo esto es algo que he venido hablando durante todo durante el tutorial pero lo voy a lo voy a emplear un poco más por ejemplo ustedes creen que un servicio de 10 mil dólares digamos una no sé una consultoría de empresa muy profunda que valga 10 mil dólares ustedes deberían venderla en los estratos más bajos de la ciudad obviamente que no entonces ustedes pueden acá segmentar por zonas específicas eso ya lo mencioné pero a lo que voy es a lo siguiente hay cierto acuérdense lo que les dije de que facebook sabe hasta la raza de perros que ustedes prefieren entonces qué pasa si nosotros colocamos cositas como esta viajeros internacionales frecuentes aparte de eso qué pasa si nosotros colocamos les voy a poner otro dato vamos a ver personas que prefieren bienes ok personas que prefieren bienes de un valor alto en Brasil estoy colocando Brasil como ejemplo quién 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 tiene dinero para hacer un viaje cada mes de país a país obviamente una persona que mínimo es de clase media en adelante facebook sabe todo este tipo de cositas de ustedes por la ubicación y porque a veces ustedes mismos colocan arroba tal sitio entonces facebook sabe todo eso de ustedes hay muchas cositas así por ejemplo artículos de lujo ok quién está interesado en artículos de lujo obviamente alguien que puede comprarlos y sí es cierto que hay personas que que pueden estar interesadas en un rolex por ejemplo y no tienen no tienen para comprarlo pero cuando ustedes me dicen a facebook alguien interesado en artículos de lujo pero que de paso también viaja internacionalmente y que de paso ya tú mismo lo catalogaste como una como un tipo de personas que bien que prefieren bienes de valor alto en Brasil en Estados Unidos en el país donde donde ustedes de hecho para Estados Unidos ustedes pueden segmentar incluso por código postal entonces a ese nivel de profundidad y hay otra también que es clásica estudios universitarios completos siendo realistas quien tiene dinero en esta sociedad es porque hay tres opciones una es narcotraficante ustedes no quieren segmentar para llegar a narcotraficantes otra es tiene estudios otra es empresario hay básicamente esas tres opciones porque están los herederos pero no hay manera de feo por lo menos no sé si sabes quiénes son los herederos bien qué sucede hay artículos para los cuales ustedes van a tener que hacer esto pensar en el poder adquisitivo del cliente al cual ustedes van a llegar chicos vamos a pasar la segmentación porque se nos va el tiempo esto es algo que va mucho más allá de esto para las personas que quieran ir más allá yo tengo cursos específicamente para hacer esto a profundidad como les mencioné yo me puedo demorar más de un día haciendo una segmentación pero a rasgos generales yo quiero que ustedes entiendan las posibilidades que ustedes pueden tener con facebook ok es casi imposible hoy en día que el producto que tú tengas la persona que va a ser tu cliente no tenga facebook hoy en día una de cada dos personas tiene facebook o instagram en este planeta entonces úsenlo y recuerden que siempre que feo tiene mucha información de ustedes el activo más valioso del mundo hoy en día bueno iba a mencionar el petróleo pero ya el petróleo vale menos que un vaso de agua pero si lo comparamos con el petróleo un precio normal se queda atrás ante la data el activo más valioso de las empresas hoy en día es la información que tienen y créanme que no hay nadie que tenga más información de ustedes que facebook entonces continuamos bien y como último dato ustedes pueden usar eso a su favor bien como último dato tenemos ok las ubicaciones que son las ubicaciones esto se los mencioné ustedes pueden elegir segmentar para instagram únicamente o pueden elegir segmentar para facebook únicamente o pueden elegir diferentes ubicaciones dentro de cada una de estas redes sociales mi recomendación es que las dejen en automático por lo menos en un inicio ok porque yo recomiendo que las dejen automático en un inicio ya quiero hacer un paréntesis ema tenemos una hora exacta porque si tenemos una hora exacta tengo que acelerar acá bastante o en realidad es una hora la que la que ponemos pero si te si tienes tú el tiempo pues te lo agradeceríamos no 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 hay problema me puedo extender un poquito más ok perfecto vale por lo menos no sé cinco o diez minutitos más porque veo que ya se está yendo el tiempo ok mi recomendación es que dejen las ubicaciones automáticas ¿por qué? porque ustedes cuando están comenzando a hacer publicidad ustedes no saben dónde les va a funcionar mejor entonces sí yo sé que en un inicio les dije que donde funciona más para vender es en el muro pero déjenla déjenla en automático por ahora bien ¿se acuerdan cuando les dije de la optimización de entrega que era algo que no quería mencionar porque enredarles mucho la cabeza a personas que están en básico pero básicamente ustedes pueden decirle al algoritmo yo quiero que tú muestres mis anuncios para personas que hacen clic en el enlace yo no lo recomiendo personas que visitan la página del destino sí lo recomiendo alcance único diario que es que básicamente muestras tu muestras tu anuncio a tantas personas como sea posible o impresiones hay yo les voy a decir donde ustedes pueden utilizar uno de impresiones por ejemplo uno de impresiones yo lo utilizo cuando yo ok vamos a leer primero lo que significa impresiones mostraremos tu anuncio a las personas tantas veces como sea posible cuando yo utilizo esto cuando yo lanzo una oferta de uno de mis productos por tiempo limitado ¿por qué la utilizo? porque yo quiero que en esos tres días de oferta las personas no se les olvide que hay un descuento latente y que se va a acabar entonces yo quiero que me vean en la mañana al mediodía en la tarde antes de dormir yo quiero que sueñen conmigo entonces lo que hago es hacer una publicidad sí puede ser una publicidad bastante invasiva pero yo la recomiendo en cortos en periodos cortos de tiempo acá la que yo recomiendo la mayoría de las veces es visitas a la página del destino ¿por qué visitas a la página del destino? ¿y en qué se diferencia esto de clic en el enlace? que es muy distinto a que una persona haga un clic este a que una persona haga un clic pero de paso vaya a tu página y lea la información de tu página interactúe con tu página e incluso que te contacte dentro de tu página eso es una experiencia mucho más deseada para ti que solamente un clic muchas personas se desviven por likes muchas personas se desviven por comentarios por seguidores yo he visto cuentas que facturan seis cifras estamos hablando de cientos de miles de dólares con menos de 8 mil seguidores con pocos likes y con pocos comentarios los negocios no viven de likes de comentarios y de followers los negocios viven de ventas y las ventas se consiguen es una estrategia bien finalmente pasamos a lo que es el presupuesto una de las ventajas que tiene Facebook es que ustedes pueden ser muy flexibles en cuanto ya déjenme activar las preguntas ok bien están por acá ok una de las de las de las cosas de las mejores cosas que tiene Facebook es que ustedes pueden ser muy flexibles con el dinero que ustedes puedan invertir y cuál es la magia de esto que ustedes pueden empezar con un presupuesto muy bajito digamos dos dólares al día para promocionar sus servicios o sus productos y que los vean las personas interesadas con el poder adquisitivo en el lugar correcto en la edad correcta en el sexo correcto incluso en el dispositivo correcto porque puedan seleccionar Android o iPhone imagínense si si es potencial para que ustedes puedan vender por eso es que hoy en día esta es la plataforma de publicidad más utilizada del mundo junto con con Google porque son billones y billones lo que se factura a través de estas campañas yo les pongo les puedo poner ejemplo de personas que venden desde cursos digitales hasta cosas más avanzadas como limpieza de casas a domicilio que literalmente viven de mis campañas yo apago mis campañas un día y ellos dejan de vender así de efectivo puede ser la publicidad digital bien les mencionaba ¿qué pasa? ustedes pueden invertir dos dólares al día y ¿qué pasa si ustedes ven que los contactan personas incluso que al quinto al séptimo al décimo día una persona los contactó por un servicio que vale cien dólares una reparación de computadoras por poner un ejemplo ya ustedes van a decir ok ahora no vamos a invertir dos dólares sino cuatro dólares porque estos dos dólares que invertí en diez días gasté veinte dólares ah pero generé cien ¿qué pasa? voy a invertir cuatro dólares al día ahora para generar doscientos y si ustedes siguen esa fórmula y siguen viendo un retorno positivo pueden invertir hasta un millón de dólares que bueno eso lo invertía Donald Trump en su campaña presidencial invertía de hecho más de un millón de dólares al día en campañas publicitarias y bueno ganó las elecciones por algo todos ustedes los que están en Estados Unidos fueron manipulados por publicidad de Donald Trump no me voy a poner político aquí pero son herramientas que utilizan políticos de todos los bandos posibles bien hay un video sobre ese tema de Trump hay un documental muy bueno de ese tema en Netflix vayan a verlo entonces chicos ustedes pueden ir escalando sus negocios ¿cuál es la diferencia? que antes no teníamos estas ventajas antes una radio o alguien que hacía vallas publicitarias te decían no una valla vale mil dólares y tú nunca te enterabas cuántas personas directamente hacían una conexión con esta valla acá tú puedes disculpen acá tú puedes leer todo bien continuamos ok vamos a ver si hay algunas preguntas si por favor nos puedes hablar un poquito del pixel tu experiencia con el pixel bien lamentablemente no hay tiempo para para enseñarles cómo instalar el pixel pero ¿qué sucede? el pixel es algo obligatorio ¿por qué? porque esto que yo les enseñé acá una campaña basada en intereses como esta que vimos acá es una campaña orientada como se lo mencioné a que muchas personas vean su negocio para que descubran que ustedes existen si bien es cierto que esta campaña les puede generar ventas directamente yo quiero que ustedes me contesten opción 1 o opción 2 ¿a quién es más fácil venderle? a una persona que te está viendo porque si bien es cierto que está interesada que te está viendo por primera vez o a una persona que tú sabes que ya entró a tu sitio web que te sigue en redes sociales e incluso que sabes que ha visitado tu sitio web 10 veces opción 1 o opción 2 ¿a quién creen ustedes que es más fácil venderle? obviamente todo el mundo va a decir opción 2 sí opción 2 es mucho más fácil venderle a personas que ya tú sabes que conocen tu negocio esa es la fase más baja del embudo y eso se hace señores con el pixel ¿por qué? porque el pixel es este es esta herramienta que traquea detecta y captura a los públicos de personas que han interactuado con tu negocio esto puede ser algo desde personas que vieron tu video les voy a poner una estrategia muy simple imagínense que ustedes lancen un anuncio con un video de 3 minutos ¿ustedes creen que una persona que se tomó el tiempo para ver 2 minutos 50 segundos de su video no es una persona que está interesada en lo que ustedes tienen para vender yo no dedico más de 20 segundos de mi vida en ver un video que no me llama la atención de hecho exagero no dedico ni 3 segundos si yo veo un video por más de 2 minutos es porque es algo que a mí me llama la atención y si yo voy a venderle algo a alguien yo le voy a vender a las personas que vieron el video el 90% de la duración del video perfecto entonces ese tipo de cositas se hacen con el pixel y eso se llama públicos personalizados que era lo que lo que lo que estábamos viendo acá bueno de hecho aquí está un público creado personas que vieron Samsung Chromebook supongo que está tomando el público de una tienda online con la que haya trabajado anteriormente y y precisamente esto es lo que les estaba explicando acá tienen un ejemplo esto es un público de personas que entraron a un sitio web y que vieron un producto específico obviamente yo no voy a lanzar un anuncio de iPhone a una persona que yo sé que está interesada en Samsung acá todo se trata de optimizar bien vamos entonces su presupuesto y hacemos clic en continuar finalmente pasamos a la parte visual del anuncio este ojalá y esto no se corte porque yo he visto que algunos Zoom se cortan cuando llegan a cierto tiempo ojalá no se corte bien acá básicamente acá lo que tienen que asegurarse es que estén seleccionadas sus páginas porque no vayan a ser como me pasó a mí un día en una agencia que una de las personas que trabaja conmigo hizo publicidad de un negocio en la página de otro negocio entonces es como que si ustedes tengan una ferretería y muestran un anuncio de como le pasó a una amiga de una ginecóloga con en pleno acto es un poco raro pero bueno son cosas que pueden pasar si ustedes no se aseguran que esto esté seleccionado correctamente es decir que acá esté la página si ustedes tienen una sola cuenta publicitaria no van a tener problema en mi caso que pueden haber 30 cuentas en una o sea 30 cuentas ancladas a un administrador ya ahí si es un problema bien acá les voy a dar otro hack otro tip tenemos tres tipos de anuncios distintos tenemos secuencia tenemos imagen y tenemos colección que es mi recomendación que si ustedes tienen un comercio electrónico utilicen anuncios de secuencia ¿por qué? porque pueden mostrar diferentes anuncios a las personas perdón diferentes productos a las personas obviamente deberían ser productos relacionados por ejemplo no es que van a mostrar un auto y van a mostrar una sudadera en el mismo anuncio no tiene coherencia se supone se supone que están segmentando para un mismo perfil de personas ¿vale? bien perfecto eso para una tienda si ustedes tienen servicios yo les recomiendo una imagen o video este tip que les acabo de dar parece fácil pero esto es algo que a mí me costó mucho dinero descubrirlo saber en dónde funcionaba mejor entonces ahí se los dejo y finalmente acá pasamos a crear lo que es el texto de nuestro anuncio y la imagen vamos a ver si en esta cuenta hay alguna imagen que esté acá subida ok vamos a ver qué hay por acá vamos a poner esta ok perfecto vamos a suponer que estamos vendiendo una laptop bien vamos a leer un poquito las historias los videos no deberían no deberán tener más de un minuto tutorial tengo uno en mi canal sobre cómo instalarlo perfecto yo también tengo uno en mi canal la verdad es un proceso bastante simple lo que lo que instalar un pixel es algo muy simple es copiar y pegar un código o subir un plugin si su página es de WordPress lo interesante es cómo utilizar cada público para qué situación y cuándo utilizarlo ahí es donde se pone interesante cada público que ustedes pueden crear del pixel por ahí dicen los videos no deberán durar más de un minuto no yo difiero de eso yo he utilizado videos que duran más de un minuto y funcionan perfecto Javier cuál es el tiempo idóneo para un video obviamente no deben para mí se hay un límite y es de más de dos minutos de hecho hay ciertas ubicaciones no me acuerdo si es en el feed de Instagram donde ni siquiera te permite cargar un video de más de dos minutos Javier ¿alguna página para crear videos profesionales gratis? ¿cuánto tiempo? no entendí lo de cuánto tiempo pero lo de los videos profesionales gratis sí hay muchas páginas muy buenas yo les recomiendo promo coloquen en Google promo videos y ahí van a tener un constructor de videos genial y hay otro que se llama InVideo también es genial y esos son los dos que me acuerdo en este momento ¿harán un tutorial para crecer en YouTube? en este momento no lo sé eso sería con Emma bien perfecto vamos a darles algunos tips de cómo crear un texto correcto primer tip yo les sugiero siempre que ustedes recuerden que cuando ustedes están viendo un anuncio ustedes pueden escribir mil líneas de texto yo he tenido anuncios muy largos de 60 líneas no es tan recomendable por cierto pero perdón pero las personas si no hacen clic en ver más únicamente van a ver tres líneas tres líneas de texto que van a definir si la persona se queda o no leyendo esas tres líneas tienen que ser un gancho un gancho emocional entonces ¿qué es lo que yo recomiendo acá? que ustedes hagan una esto va a sonar un poquito como un trabalengua pero una pregunta cuya respuesta implícita sea un sí para el vidente aquí me refiero con una pregunta cuya respuesta implícita sea un sí la más básica ¿quieres vender más? la respuesta implícita siempre va a ser sí obviamente tengan mucha más creatividad que eso bien entonces les voy a ir creando como una pequeña guía acá ya déjenme colocar el cursor acá ok uno enunciado potente o pregunta afirmativa bien luego que hacen esto yo les recomiendo que que hagan rapor con las personas rapor es básicamente un término de psicología que significa conectar empáticamente con las personas ¿a qué me refiero con esto? vamos a poner una clase una frase de rapor ok una que seguro va a conectar con muchos sabemos ok ahí como que se me colocó un poquito la pantalla ok sabemos que esta cuarentena no no voy a seguir escribiendo chicos porque cada vez que escribo se cuelga se cuelga y eso puede hacer que se cuelgue pero bueno sabemos que esta cuarentena te ha generado mucha ansiedad o ha hecho que comas más eso es una frase que cuando las personas la lean van a decir sí este soy yo voy a seguir leyendo este anuncio esas tres y eso es una frase eso es una frase que se va a tener y eso ustedes sí van a mencionar de los beneficios de su producto lo voy a colocar acá beneficios y finalmente siempre todo anuncio tiene que tener un call to action o un llamado a la acción bien no voy a seguir escribiendo porque me arriesgo a que se cuelgue pero un call to action o un llamado a la acción que es un llamado a la acción mira más información aquí o cotiza con nosotros o llámanos o agenda tu cita o compra aquí si estás en una fase de ventas etcétera campañas y luego tienen la descripción donde yo les recomiendo que ustedes vuelvan a mencionar los beneficios ok beneficio 1 beneficio 2 y beneficio 3 ¿por qué les hago esta pequeña guía? porque las personas leen en un orden y dependiendo del interés que las personas vean en ese orden su anuncio va a ser efectivo o no hay personas que dicen que comienzan un anuncio diciendo a la venta carro y eso no funciona eso no funciona ustedes primero tienen que conectar con las personas luego les muestran los beneficios en qué va a mejorar su producto o servicio y cuidar a las personas y luego es que le van a poder hacer un llamado a la acción bien acá está una parte muy importante que es la parte es la URL de a donde van a enviar ustedes a las personas es decir su página web básicamente y finalmente tenemos un botoncito de llamado a la acción que mi recomendación es que este botón esté adaptado a la fase de un embudo del embudo de ventas en el que ustedes se encuentran chicos si ustedes quieren saber más de cómo se construye un embudo de ventas de cuáles son las plataformas porque un embudo involucra no sólo ads que es esto que acabamos de hacer sino que involucra email marketing un embudo de ventas completo involucra un gancho de ventas es decir un leak magnet involucra que ustedes creen campañas con públicos diferentes para cada para cada tipo de personas que entran en su embudo por ejemplo no es la misma campaña no es el mismo anuncio no es el mismo mensaje para una persona a la que le vas a vender a una persona a la que quieras atraer a tu negocio les quería mencionar que tengo este curso que se llama Potencia y Convierte lo pueden ver en una página en la página potenciayconvierte.com bueno si ponen este link completo van a ver una oferta que está actualmente donde básicamente acá les enseñamos absolutamente todo lo que necesitan para llevar una marca personal a un negocio digital para quien aplica esto psicólogos maestros coaches abogados médicos básicamente cualquier persona que tenga un conocimiento y ese conocimiento con ese conocimiento pueda ayudar a alguien a través de un pago esa transacción ya es un negocio y en este curso que lo hemos construido Angie Ávila ella va a tener un entrenamiento en este canal con ustedes también ella es mi mentora en marca personal yo comencé primero con un negocio corporativo que es mi agencia y luego Angie me asesoró en lo que es el desarrollo de mi marca ella y yo básicamente hicimos una alianza donde ella explica todo lo de construcción de marca personal y yo explico todo sobre cómo crear conversiones ¿a qué me refiero con esto? primero una introducción de lo que son embudos de ventas para que lo entiendan a cabalidad un embudo de ventas es un concepto que parece simple en un inicio pero llevarlo a la ejecución es más complejo de lo que es publicidad digital pues acá básicamente lo que quise hacer es que las personas que vean este módulo pasen de ser de cero de básico avanzado en hacer publicidad digital en Facebook en Instagram para las personas que preguntaron por el pixel acá está que es el pixel cómo instalarlo cómo crear los públicos correctos para cada embudo también por supuesto email marketing que es una herramienta que si se utiliza bien las estadísticas dicen que convierte hasta 50 veces más que las redes sociales entonces imagínense el potencial de esto está cómo crear páginas que conviertan porque no es lo mismo una página informativa que una página diseñada para generar ventas las personas se confunden mucho con esto y llevan a las personas a una página cualquiera y así sucesivamente en cómo ejecutar todo esto incluso en el módulo de Angie les enseña paso a paso cómo crear una web que funcione cómo crear productos digitales cómo utilizar las redes a su favor Angie tiene una comunidad actual entre todos sus canales de casi 30 mil personas totalmente orgánicas es decir Angie no necesita publicidad para generar tráfico en su página web y eso lo explica en su fase de potenciar tu marca personal honestamente es un curso muy completo esta oferta está en 200 dólares incluye bonos acá está curso de segmentación profesional es decir ya está incluido en este en este curso otro curso más de segmentación profesional se puede pagar hasta en 12 cuotas de 17 dólares es decir es básicamente un regalo de hecho esta promoción la acabamos de lanzar y no sabía que tenía este link abierto pero honestamente yo he visto muchos cursos y para mí este es uno de los cursos más completos que he visto en Latinoamérica sobre cómo desarrollar un negocio para marcas personales bueno chicos estoy abierto a que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacer podemos incluso devolvernos a la plataforma si así lo quieren voy a dejar a ver creo que se lo voy acá voy a dejar de compartir pantalla muy interesante voy a optar por el curso completo por favor cómo podemos comunicarnos ok les voy a dejar mi ok si ustedes vienen a la página del curso acá tienen un link de whatsapp un botón a whatsapp por ahí se comunican directamente conmigo o con Angie pero también me pueden seguir en Instagram lo voy a colocar acá Javier ok mi página web es javier-marketing.com pero mi Instagram que es donde yo interactúo la mayoría de las veces con mi comunidad es javier.marketing ok acá también pueden ver mucha mucha información muchos tutoriales que doy asesorías etcétera entonces chicos en Instagram javier.marketing facebook es un canal que utilizo muy poco pero también siempre respondo preguntas por allá así que pues nada vayan y síganme este quiero ok vamos a comenzar a contestar algunas preguntas incluyendo algunas que estaban detrás que no las contesté ok ok déjame dejar esto por acá promo videos y cuál es la otra opción para crear videos profesionales no se escuchó bien ok voy a dejar de compartir pantalla bien la otra opción era in video ok se escribe así in video bien desde aquí desde aquí se pueden hacer anuncios para Instagram sí déjame volver a compartir pantalla para mostrarte cómo se hace a ver vamos a volver acá tú te vas a ir al conjunto de anuncios y acá donde dicen ubicaciones te recuerdas que te había dicho que que las dejaras en automático pues tú puedes venirte a selección manual y quitas todas y dejas Instagram únicamente quiero recordarles que Instagram es básicamente el hijo de Facebook y acá les voy a mencionar algo muy importante siempre y cuando pueda volver a lo que es el chat un momentito chatear ok bien acá les voy a mencionar algo muy importante que es parte de la clase y no se los mencioné muchas personas asumen de manera errada que su negocio va a funcionar mejor o en Facebook o en Instagram yo he tenido clientes que me dicen no yo quiero hacer publicidad nada más en Instagram mi respuesta siempre es la misma no asumas deja que las métricas y los números te digan donde funciona mejor ¿por qué? porque les voy a dar una cifra muy simple Facebook tiene tres veces más personas que Instagram nada más por allí puede que su clientela esté más en Facebook que en Instagram o puede ser viceversa pero mi recomendación es que prueben en ambas bien sigo contestando por acá muy interesante ok no eso ya lo leí un replay yo creo que Emma va a dejar un replay ok quiero generar leads para seguros de vida ¿cómo haría para contrataciones en el área de New York y New Jersey? bien mi recomendación para ti es la siguiente de hecho este tutorial te sirvió mucho porque lo que te voy a recomendar es que crees una campaña de tráfico dirigida a una página de aterrizaje una página de aterrizaje recuerden como les dije que una cosa es esto que dice acá página de embudos y otra cosa es esto que es una página informativa una página de aterrizaje está diseñada para captar clientes ok mi recomendación es que lleves tráfico a una página de aterrizaje donde tú expliques bien cuáles son los beneficios de tu servicio y le hagas un llamado a la acción a contactarte ¿por qué un llamado a la acción a contactarte? bien sea a través de whatsapp a través del correo electrónico no recomiendo mucho el correo electrónico pero el típico formulario porque tú estás vendiendo si bien es cierto que es un producto tú lo vas a cerrar como un servicio es decir quien te va a contratar un seguro de vida va a tener que hablar contigo persona a persona hay productos hay servicios incluso que se pueden cerrar con una página web únicamente por ejemplo yo conozco muchas personas que venden en comercios electrónicos y ellos nunca necesitan hablar con los clientes las personas simplemente un botón de pago y compran en tu caso no lleva tráfico a una página de aterrizaje construye tu embudo de venta por supuesto recuerda nunca intentes vender a quien no te conoce para eso hay una estrategia que se llama embudos de venta ok y básicamente eso es lo que te recomiendo es un modelo de negocio con el cual ya he trabajado muchas veces no específicamente para seguros pero sí para personas que cierran prácticamente igual como cerrarías tú una venta bien sigo leyendo gracias por ahí por la info Javier si si dime Leonardo ok mi pregunta es para hacer una campaña para marketing de afiliados ¿hay alguna algún uso de palabras que no se deben de usar específicamente? ok te voy a ser muy honesto yo no trabajo mucho con marketing de afiliados por lo tanto mi asesoría en esta área no va a ser la más específica pero si tengo colegas que lo hacen de hecho socios que lo hacen y mi recomendación estás hablando de palabras clave pero acá en Facebook Ads no trabajamos con palabras claves así que no entendí muy bien eso pero mi recomendación es que lleves a las personas a un blog donde tú des información del producto que estás vendiendo si me puedes reformular mejor la pregunta quizás pueda contestar cuando cuando hablo cuando hablo de palabras claves es que cuando yo use por ejemplo como quien dice este teletrabajas de tu casa que se yo y eso puede ser penalizado por Facebook a eso me refiero ah ok ok te entiendo te entiendo palabras claves que puedas incluir en el anuncio ¿no? a eso te refieres correcto exacto sí sí hay ciertas palabras que no debes utilizar te voy a dar algunas con ejemplos específicos pero la recomendación general es que te revises las políticas que prohíben específicamente hablar de temas en específico una de las cosas que nunca debes mencionar palabras claves que nunca debes mencionar es este cosas como ingresos rápidos nunca mencionas eso porque te van a banear cosas como marketing multinivel no mencionas eso o redes de mercadeo a Facebook no le gustan las redes de mercadeo entonces si tú mencionas cosas como de marketing multinivel o que impliquen una monetización rápida o exagerada como por ejemplo factura 10 mil dólares en dos días te van a banear ese tipo de cositas son las que yo te recomendaría que no utilices como palabras dentro del del anuncio ahí me confundí todo un poquito con las palabras claves porque pensaba que hablaba de Google Ads que es otro tema totalmente distinto bien chicos gracias Leonardo gracias por la pregunta gracias por la info lo de 10x me hace recordar a Gran Cardón si de hecho te lo voy a decir de esta manera Gran Cardón se copió de mí no mentira si si bien bien me llevo rápidamente a Gran Cardón pero muy bien muy bien por eso si escuché otra pregunta por allí ok hola Alexander como está gusto en saludarte en esta clase bien Sandra ok vamos a ver si hay otra pregunta muy bien gracias mucho ok aquí hay una pregunta yo llegué cuando estabas pasando lo de las pruebas AB ¿recomiendas a usar esta estrategia? no la recomiendo la obligo ok las pruebas AB son una de esas pocas cosas que te van a garantizar a ti que tú puedas hacer campañas rentables yo nunca hago una estrategia de marketing digital para un negocio o para mi negocio sin pruebas AB de hecho este yo puedo invertir yo puedo invertirte fácilmente mil dólares en pruebas AB ¿por qué? porque ellos son yo sé que son mil dólares invertidos en en saber qué me va a funcionar a mí y en en una campaña que el resultado final va a ser una campaña tan precisa que me puede generar a mí un retorno de 10 mil dólares o más ok en 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 mi página web hay un caso uno de mis casos de éxito de una campaña que hicimos para Giovanna Sánchez quizás algunos la conocen ella es líder en Latinoamérica en lo que es Amazon comercio electrónico donde llegamos casi a los 200 de retorno de la inversión es decir por cada dólar invertido se sacaban 200 dólares de ganancia imagínense por cada mil dólares invertidos o por cada 10 mil dólares invertidos son números astronómicos y uno no llega a esos números sin pruebas a ver y sin una estrategia de embudos de ventas bien entonces eso responde lo de las pruebas a ver en plataformas ¿qué significa Audience Network? ok Audience Network es un conjunto de otras aplicaciones y otros sitios que están asociados con Facebook donde tú puedes poner publicidad fuera de Facebook por decirlo así por ejemplo otra aplicación Tinder tú puedes hacer que tu publicidad aparezca en Tinder o que aparezca en otra página web ¿cuál es la desventaja de esto que tú no sabes nunca dónde va a aparecer tu publicidad? ok honestamente yo utilizo Audience Network únicamente cuando yo veo en las métricas que de allí me de verdad me está generando conversiones si no no lo utilizo bien en Google Analytics o redes sociales ¿cuál de las dos es mejor para campañas publicitarias? esto es una excelente pregunta y la respuesta no es ¿cuál de las dos es mejor? sino ¿para qué negocio sirve uno y para qué negocio sirve otro y cuándo funciona mejor uno que otro? te dije un trabalengua pero te lo voy a explicar de manera más fácil hay negocios para los cuales Google Ads no Google Analytics funciona mucho mejor que y viceversa te voy a ir para cosas concretas si tú estás buscando un plomero a domicilio ¿a dónde tú te vas a ir? obviamente lo primero que tú vas a hacer es irte a Google y vas a buscar plomero a domicilio tu negocio a tu negocio le conviene más publicitarte para descubrimiento y aquí viene la clave en Google Ads porque por ahí te van a buscar las personas ahora ¿qué sucede? ¿qué es lo que la mayoría de las personas no entiende de la publicidad digital? lo mismo que les he venido diciendo durante durante todo el entrenamiento una persona busca plomero a domicilio en New Jersey lo busca y entra a la página por estadísticas más del 90% de las personas que entraron a tu página no te van a contactar o te contactan te piden un presupuesto el famoso mándame la cotización y te aviso después que no funciona y hasta ahí quedó tu cliente entonces a pesar de que Google es una muy buena estrategia para ti para conseguir a estas personas yo recomiendo que también utilicen Facebook porque tú puedes hacer que las personas que visitan tu página luego en esa fase en el mándame la cotización y te aviso después ellos te van a estar viendo y al momento esto se llama retargeting y esto es la segunda fase del embudo que se llama consideración las personas comienzan a pensarlo sobre todo cuando son cosas de un valor alto en este en este proceso de consideración las personas cuando decidan contratar un servicio o comprar un producto van a elegir al primero que tienen en la mente y a quién tú crees que van a elegir si estas personas que vinieron a través de Google tú las estuviste persiguiendo en redes sociales te estuvieron viendo con cosas como beneficios con cosas como ofertas con cosas como argumentos de por qué comprarte a ti y no la competencia al momento que ellos decidan es momento de yo invertir en esto te van a elegir a ti entonces es muy relativo tu pregunta pero es una excelente pregunta hay otras cosas como por ejemplo yo hice mucho campañas para un negocio que por cierto fue un embudo muy grande de aumento de glúteos ok es una clínica estética en Chile eso fue un boom en Chile en un momento muchas mujeres pagaban más de mil dólares por una cirugía de aumento de glúteos resulta que las mujeres no buscan en Google esto lo determinamos a través de métricas no buscan en Google si pueden buscar cosas como cómo hacer que mi glúteo se vea más grande pero no te van a buscar clínicas estéticas que hagan aumento de glúteos pero en Facebook lanzamos un anuncio muy segmentado para un conjunto de personas muy segmentadas que decía me acuerdo claramente del anuncio decía aumenta tus glúteos sin cirugías sin dolor y recuperación en tres días obviamente características reales porque era una técnica de plasma gel donde te inyectan algo no sé cómo funciona fue un boom en Facebook y no en Google entonces es muy relativo chicos es muy relativo para cada negocio pero también es muy fácil determinarlo bien vamos a leer otra pregunta ¿cómo hacer campañas de sanación emocional? he escuchado que estas palabras no las acepta Facebook o otras redes sí vas a tener un problemita para eso pero el ramo el área con el que más yo he trabajado últimamente ha sido el área de coaches de hecho este curso que ustedes están viendo en el fondo una de las audiencias que más ha tenido éxito para este curso ha sido el de los coaches ¿por qué? porque si me estás hablando de sanación emocional o eres psicólogo o eres coach o eres ambos y esto es uno de los embudos más complicados de hacer ¿por qué es uno de los más complicados de hacer? porque tú tú no puedes vender eso como un servicio así de buenas a primeras sino que las personas tienen que confiar en ti para que te compren un no sé si es un curso un programa una mentoría o un servicio o una sesión pero para que las personas compren esto y te lo digo porque he trabajado con muchos coaches últimamente tienes que hacer un embudo de ventas muy completo que te lo voy a explicar ok mira la pantalla de fondo no sé si se está compartiendo pero mira la si se está compartiendo pero mira la pantalla de fondo lo primero que tienes que tener es una marca personal ok una marca personal donde tú des mucho valor este curso de hecho como te dije se aplica muchísimo para los coaches porque acá Angie explica el uso de las redes sociales cómo vas a dar el mensaje cómo vas a dar el contenido de valor cómo programar para tener siempre contenido cómo aumentar tus seguidores reales segmentados y en la segunda fase te explicamos cómo hacer un embudo que son los típicos embudos donde tú le regalas algo a las personas para que las personas te conozcan las personas te dan su correo en esa base de datos tú haces una automatización de email marketing basada en la interacción que tienen las personas en tus correos por ejemplo si una persona abrió tu correo 10 veces para visitar tu página de ventas es porque ya es una persona a la cual tú puedes venderla entonces esa persona le envía otro correo asesoría es una estrategia bastante amplia pero a rasgos generales para no dejarte tan vacía lo que te digo es que crees tu marca personal y crees tu embudo de ventas ok es un nicho donde los embudos de ventas sobre todo con seminarios web funcionan muy bien bien a ver vamos a leer ¿cuáles servicios recomiendas para crear páginas de aterrizaje? Meshink MerleLite yo recomiendo de hecho ninguno de esos dos mi recomendación es este que están viendo acá ClickFunnels ClickFunnels es un servicio de construcción de páginas para embudos y páginas de aterrizaje que funciona también que ellos crearon un premio que se llama Tucoma Tucoma porque un millón de dólares tienen dos comas y todos los años han tenido que dar tantos premios para tantas personas que han hecho premios Tucoma que ahora crearon un premio que se llama Tucoma X es decir 10 millones de dólares generados generados de un solo embudo de ventas de que básicamente se constituye por apps como esas que vieron allí llevadas a páginas de ClickFunnels que posteriormente son atacadas con una estrategia de retargeting entonces mi recomendación no es ninguno de los que tú dijiste sino es ClickFunnels honestamente es el que yo utilizo y es el que a mí me funciona mejor bien si es persona a persona puede ser teléfono o online yo te recomendaría teléfono para servicios cierran persona a persona ok perdón cierran por teléfono o en persona es decir una reunión en vivo bien por favor un replay rapidito del inicio del video bien en el inicio del video mencionamos los 11 objetivos de campaña hablamos de cuáles de estos objetivos tú puedes utilizar para un embudo hablamos de reconocimiento consideración y conversión explicamos qué fueron las conversiones luego entramos a hacer una campaña de ejemplos hicimos una campaña de tráfico por ser la más común para todos los negocios aunque para la persona emocional aplica más las campañas y conversiones y luego hablamos bastante de lo que es la segmentación perdón de algunos hacks de poder adquisitivo y luego hablamos de presupuesto y luego les di unos tips de cómo crear un enunciado el texto del anuncio perfecto porque recuerden que sus anuncios los ven tres líneas únicamente eso fue un replay bien llegué llegué tarde acabo de darle el replay y ya estaba colapsado uy qué lástima perdón Carmen muchas gracias Javier muchísimo más claro y los tips súper acertados gracias a ti Liz ¿cómo hacemos para contratarte o para contactarme? ok mi página web es javier-marketing.com o está mi Instagram que lo estoy poniendo en pantalla javier.marketing ok esos dos medios son los que normalmente utilizo voy a escribir acá mi página web javier-marketing.com vamos a quitar esto es mi página chicos acá la están viendo por ahí me pueden contactar y 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